¡Adiyilu! 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 Porque UPN lo que quiere es cancelar todos los contratos de la gente que trabaja en estas asociaciones y pues nos parece una injusticia y lo que queremos es reivindicar que los derechos de los niños no se pueden cancelar así y que tenemos que seguir adelante con esto. ¡Golpe! 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 Gracias.